Green Lava Studios y Rocket Cartoons, dos empresas audiovisuales costarricenses, concretaron inversiones en la segunda ronda de inversiones en negocios de crecimiento dinámico, enfocada este año en la economía naranja o creativa. La economía naranja o economía creativa incluye a las industrias culturales y a las industrias creativas y lo hace bajo una mirada de diversidad cultural, de inclusión. En el marco de la Semana Global del Emprendimiento, tres entidades, Programa Semilla, que es una desarrolladora o incubadora de empresas, Ícaro, que es un club de ángeles inversionistas y la Unidad de Cultura y Economía del Ministerio de Cultura y Juventud, organizamos una ronda de inversión naranja. Por primera vez convocamos a inversionistas costarricenses y a empresas naranjas costarricenses, en este caso dos empresas de animación digital y una de videojuegos. Lograron dos de esas tres empresas que dos de los cuatro inversionistas que participaron invirtieron en ellas. Una fue Rocket Cartoons, que es una empresa de animación digital, y la otra es Green Lava Studios, que es una empresa de videojuegos. Se le destinó para el desarrollo de un videojuego en la empresa Green Lava Studios y para la producción de un piloto de una serie infantil animada a Rocket Cartoons. Esperamos hacerlo mejor, creemos que Rocket Cartoons tiene la calidad top y ahora con un financiamiento de este tipo vamos a conseguir cartas de intención para que se pueda distribuir y vender en todos los canales posibles a nivel mundial, no solo regional sino mundial, entonces estamos preparándonos para que sea un boom. Green Lava es una de las empresas más reconocidas en cuanto a la generación de propiedad intelectual a nivel de videojuegos en el país y en la región, ellos acaban de tener un título que es la empresa desarrolladora de videojuegos con más propiedades intelectuales o títulos en Playstation. Además de la inversión, ambas empresas se beneficiarán con los conocimientos, experiencias y contactos de los inversionistas, con quienes compartirán riesgos y oportunidades. Es un proceso que ya conocemos de pieza a cabeza, ¿por qué? Porque no es nuestra primera producción haciendo un piloto, ni una producción entera, entonces tenemos la facilidad, por así decirlo, y el conocimiento, entonces para nosotros es algo muy sencillo, ahora tener el financiamiento es mejor porque es un apoyo totalmente para nosotros, entonces es una parte bonita porque ya nosotros habíamos tenido un emprendimiento para una faula anterior con un tercero que era con DreamWorks, entonces ya conocemos lo que pasa y lo que sigue. Green Lava Studios y Rocket Cartoon son empresas costarricenses que cuentan con larga trayectoria como productoras y exportadoras de propiedad intelectual naranja.